El acto de firma se desarrolló en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, con la presencia de varias personalidades que trabajan con el sector sordomudo de la población. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, resaltó la importancia de esta ley. En ese orden se reconoce la lengua de señas como medio o sistema lingüístico oficial en el territorio nacional para las personas sordas que libremente decidan utilizarla. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, establece que en República Dominicana hay cerca de 100.000 personas con discapacidad auditiva, de las cuales solo 6.000 llegan a la universidad. Para Telenoticias, Guillermo García. Insaurada.